Hola que tal amigos, nosotros somos sus amigos de banda Pura Sangre Hey Rosales Y les traemos un nuevo tema por ahí para toda la gente de Tierra Caliente Titulado El Parotas Un corridazo que queremos dedicar a toda la gente de Guanajuato A la gente de Michoacana A la gente de Tierra Caliente A toda la gente que le gusta la música de corridos como este Un corrido auténticamente michoacano Para todos ustedes con mucho cariño El Parotas Y márcale Mateo Yo soy puro michoacano Con mucho orgullo lo digo Conozco toda la sierra Sus veredas y caminos Así como monto un tono Cargo mi cuerno de chivo He paseado en ti picheo También he paso de Núñez Yo pa' sin ganar limón De Guapan hasta Morelia Allá por la nueva Italia Tengo una linda morena Me gusta la mala vida Y me critican por eso Me gusta la malta piedra Y aunque me la den a peso El Parotas es mi apodo Me gusta la vida Me gusta la vida Alecio Que estoy hablando Que no lo que estoy hablando Que no hayan lo bien parido Que ni trabajo de a criarlo Arriba mis michoacanos Que saben jalar el parejo Para esa gente bonita Que se compuesto a estos besos A ti mi tierra caliente Mi despidida Mi despidida te dejo Es que no me voy Y me llevan Fue mi delito a pagar Que me toque pura sangre Se les pelo vale esta sal Adiós mi tierra caliente Estado de Michoacán